Ayer hablamos del medio plazo, pero no hay que olvidar que antes de las buenas noticias siempre estamos en terreno pantanoso. Siempre que perdemos momentum alcista y empezamos a lateralizar, corre el pánico, vienen las liquidaciones, el precio tira por puls de liquidez y la gente se acaba cansando. Y Nacho lo nota en el canal, también hay que decirlo. Si bien ayer hablábamos del medio plazo, no os olvidéis que podemos tocar los puntos de 68K. Esto lo dije ayer al final del vídeo, que por cierto cometí un error, dije en un momento que Fidelity se quería deshacer de sus BTC, evidentemente no, me refería a Grayscale, ya me podéis perdonar el error. Y es que los datos de hoy de los ETF son bastante positivos, Grayscale vende menos que la semana pasada y que ayer y que el lunes. BlackRock y sobre todo Fidelity compran mogollón, pero mogollón que luego lo vamos a ver. El precio lateraliza, pero no pierde niveles importantes, pero no hay que descartar que por puls de liquidez y por correcciones de todo el impulso, toquemos los 68K. Y todo esto lo veremos en este vídeo, así que si te gusta el contenido, apóyalo con un like, que no te cuesta nada, le das al pulgarcito arriba, te suscribes y ahora sí, vámonos al gráfico. No sin antes olvidar que utilizamos Quantfury porque allí podemos operar Bitcoin sin comisiones y tasa de financiación. No hay tasa de financiación. Y además con este código de por aquí, el código Nacho, recibirás una recompensa si pondrías tu cuenta de trading de 3 a 250 dólares en acciones, criptomonedas u otro tipo de activos. Y ahora vámonos al gráfico. A ver, lo primero, que ayer temblaba al suelo, había un terremoto porque el Crypto Exchange, KuCoin, se enfrenta a una demanda por lavado de dinero. Lo conocíamos ayer por la tarde, esta noticia, y es que se presentaron cargos contra KuCoin y dos de sus fundadores que de momento no están en la cárcel. Siguen en libertad, según los funcionarios del Departamento de Justicia, básicamente el DOJ, que presentaron una acusación contra el exchange el 26 de marzo. Esto está haciendo que el token caiga bastante en su cotización. Ya visteis ayer la mega hostia que se metió. Y parece que esto no recupera. No ha sido un susto, sino que se está estabilizando por estos niveles de por aquí. Mala cosa. Nacho, tengo que sacar mi dinero de KuCoin, eso ya es cosa tuya. Yo, evidentemente, pues sí, lo sacaría a otro, a Bidget, a otro que tenga las mismas criptomonedas o que por lo menos puedas vender y pasar USDT para minimizar el riesgo. Pero es lo que yo haría. Tú haz lo que veas. Si consideras que hay un riesgo de quiebra o de que no te dejan sacar los activos de KuCoin, pues hazlo. Pero vámonos con lo importante porque, madre de Dios, yo cada día veo cosas que me impresionan cuando ya pienso que no hay nada más que me pueda impresionar en el mundo cripto. Pero fijaos en la acumulación de las ballenas desde que empezaron a cotizar los ETFs. Sí, primero teníamos institucionales como MicroStrategy acumulando aquí en la zona del último bullrun de 2021, que no ha parado, incluso en la distribución de hasta los 16.000 dólares. Aquí veis que baja, pero es porque baja el precio, porque esto está medido en dólares, no en Bitcoin. Y aquí se dispara con la demanda de BlackRock, Fidelity y el resto de ETFs. O sea, totalmente una ida de olla, que hemos alcanzado los 94.000 millones, o lo que es lo mismo, 94 billones americanos. Y solo 86.000 millones de estos 86 billones han sido en los últimos 6 meses, cuando Bitcoin tiene más de 14 años. Aquí podéis ver la demanda de las carteras grandes, de las ballenas. Y esto evidentemente lo está descontando el precio. Esto lo digo más que nada para la gente nueva que está entrando al canal, para que vea la magnitud de las actuaciones por parte de estas instituciones, los ETFs. Por otra parte, estamos viendo este ratio, que aquí lo llama el CEO de CryptoQuant, Liquid Inventory Ratio. O sea, el ratio inventorio líquido. Bueno, el ratio de la liquidez del lado vendedor. Lo vemos por aquí traducido. La liquidez del lado vendedor es actualmente mucho más baja que en los niveles históricos en relación con la demanda. Y además vemos que se calcula con, primero, en el lado del numerador, la liquidez del lado vendedor, es decir, la liquidez de todos los exchanges, los mineros y las mesas OTC, los institucionales. Toda esta liquidez que se ofrece en estas plataformas, dividida por el cambio en la demanda de los últimos 30 días. Y cuanta menos liquidez haya disponible, tanto en las mesas OTC como en las plataformas OTC, pues ya sabemos que es mucho mejor para el precio. Porque solo importan dos cosas, la oferta y la demanda. Yo creo que todo el mundo entiende que cuanta menos oferta haya y más demanda haya, esto para el precio, pues es más explosivo, ¿verdad? Y vámonos con los ETFs, porque día por encima de la media de acumulación de Bitcoin por parte de los ETFs. 418 millones de dólares que entran al sistema y que se comen los últimos 4 días de ventas de GBTC. Esto será buenísimo para el precio. Por eso, ayer, pues digamos que no tocamos los niveles de 68.000. Porque tenemos, digamos, alguna duda de que igual no llegamos a tocarlos porque no nos da la oportunidad. Yo pienso que sí, que los tocaremos, pero eso lo veremos después en el gráfico de la liquidez. Por otra parte, aquí lo desglosamos todo. EBIT ayer, día 26 de marzo, acumula 162 millones. Fidelity, 280 prácticamente millones, o sea, 4.000 bitcoins, lo vemos por aquí. El resto, un poco, mientras que Grayscale solo vende 212 millones, es decir, 3.000 millones. Solo Fidelity ya engloba y supera a lo que ofrece GBTC, que con el tiempo será menor. Insisto, ayer me equivoqué, dije que Fidelity quiere hacerse de sus bitcoins. No, me refería a Grayscale, que se me fue la olla. Bueno, en resumen, 418 millones, o lo que es lo mismo, casi 6.000 bitcoins que salen del sistema, que ya nunca podremos comprar en el retail nunca más. Porque no creo que lo suelten este tipo de instituciones, porque cada vez bitcoin valdrá más y tendrán que comprar más. O sea que, de momento, esto se va de nuestras manos. La oferta se restringe, como vimos en el ratio que acabamos de ver en la imagen anterior. Y aquí veis Fidelity, que de repente ha despertado y las últimas 3 semanas, desde el día 11-12 de marzo, no teníamos este tipo de acumulaciones. Bueno, una total ida de olla. Parece que Fidelity ha despertado de nuevo, tanto ayer como hoy. Datos económicos. Ayer, datos de España, muy importantes. Parece que estamos bien, pero la inflación general ha repuntado hasta el 3,2. Francia está en el 3, Alemania en el 2,5, Reunido en el 3,4, Irlanda 3,4. España ha repuntado bastante. Esto lo vemos en esta imagen. Que sí, que la subyacente ha caído del 3,3%, pero que el Banco Central Europeo ve que la inflación, como ya sabemos, su inflación objetivo máxima es del 2%, y esto está prácticamente bastante por encima. Y desde junio, que estábamos por debajo del 2%, no ha parado de repuntar. Vámonos ya con la liquidez de mercado. Lo que estamos viendo en el gráfico es bastante peligrosillo. ¿Por qué? Porque hemos tocado muchísimas veces el día de ayer y hoy, los niveles de 69.500, 69.500, aquí otra vez. Y estamos dejando muchísima liquidez por debajo. Así que, como os decía ayer, no descarto una vela, digamos unas horas, un día incluso por debajo de estos niveles que nos limpie todo esto de por aquí. Aparte, limpiaríamos el imbalance que hemos producido desde los 69.000 hasta los 67.500, que es, curiosamente, el suelo de esta liquidez. Así que no podemos descartar, lo digo para los apalancados y demás, que toquemos estos puntos. ¿Que no lo tocamos y rompemos hacia arriba? Pues bien, porque si vamos al gráfico de liquidaciones de una hora, nos daremos cuenta que lo importante está por encima. Las liquidaciones gordas están por encima, sobre todo por encima de 73.000. Evidentemente, antes quedan las más importantes del último máximo, pero por encima de 73.000 el precio volará. Y volará bastante rápido. Pero, como digo, estas cosas no me gustan, porque normalmente el mercado va a liquidarlas antes de volver a subir. Entonces, el corto plazo, que ayer no lo hemos mirado, pasa por esta línea de tendencia, que siempre que se apoya vemos que rebota el precio. Es decir, es bastante bonita. Por cierto, se nos pasó básicamente por alto que esta línea que teníamos por aquí, que rompimos el otro día, al final resultaba ser un hombro-cabeza-hombro, un poco con un neckline tumbado, aunque estas formaciones a mí no me gusta llamarlas así. Simplemente digo que hay una línea de tendencia, hay una serie de máximos que cuando se rompen, pues nos vamos hacia arriba. Para mí un hombro-cabeza-hombro es una figura de suelo que viene con un neckline y que tiene unos hombros al mismo nivel. Pero bueno, es cierto que podríamos mirarlo de esa manera, lo digo porque muchos me lo habéis dicho. Al final, lo importante es que vemos un mínimo, otro mínimo por debajo, y el siguiente mínimo ya es superior al anterior, que es el cambio de tendencia cuando rompemos y confirmamos la línea de tendencia. Esto lo explico en el curso que tengo, análisis técnico y trading, que lo tendréis al final del vídeo, imagino. En el corto, corto plazo no podemos descartar tocar 68.000, 67.500, como decía antes, para limpiar la liquidez que teníamos por aquí, limpiar el imbalance que teníamos por aquí, la ineficiencia, que también lo explico en el curso de análisis técnico, y eso pasaría por romper hacia abajo este canal y apoyarnos seguramente en la línea de tendencia. Pero de momento parece que se está dando la vuelta. Si vamos al gráfico, por ejemplo, de 15 minutos, vemos que estas velas son como bastante declarativas, ¿no? Así que no podemos descartar que finalmente no coja eso. Pero, como digo, nada nos prohíbe darnos la vuelta, chocarnos otra vez con este techo y coger esta liquidez. ¿Qué no lo hace y sigue subiendo? Pues para mí, mejor, sinceramente. Menos quebraderos de cabeza. Pero ya veis que en gráfico más largo, por ejemplo, de 4 horas, esto parece ser simplemente, ya sea que rompe aquí o rompe un poco más adelante, simplemente una estabilización a modo de banderita, una figura de continuación para después romper hacia arriba y ya romper la zona de máximos. Y esto lo explico en las figuras de continuación, también en el curso gratuito que tienes al final del vídeo, que son vídeos de YouTube que puede ver todo el mundo. Soy un pesado, ya lo sé. ¿Cómo están las altcoins en este momento? Pues peor que Bitcoin, porque si, por ejemplo, vemos gráfico de una hora de Bitcoin, vemos un canal bajista que, bueno, que parece que está yendo hacia abajo, pero Bitcoin está en un más 0,10% hoy. Mientras que, por ejemplo, Cardano está bastante por debajo de estos puntos máximos relativos del otro día. De hecho, está limpiando ya la zona del anterior mínimo. Es curioso el comportamiento que estamos viendo en algunas de estas criptomonedas. Si vamos a Atom, pues básicamente lo mismo, limpia el anterior mínimo y ahora parece que ya se da la vuelta. Pero, insisto, no podemos descartar esa liquidez que veíamos en Bitcoin. Además, no me gusta nada porque ha roto esta figura de doble techo, pero al final ha reingresado por arriba. O sea que, o vamos ya hacia arriba desde las 11 de la mañana que van a dar ahora, o si Bitcoin rechaza una vez más los puntos de ese canal, nos vamos a buscar la liquidez de por debajo y las altcoins caerían bastante. ¿Vale? No me gusta estar en un punto de inflexión a la vez que grabo, pero es lo que hay. AVAX vemos que igual, que bastante peor, de eso está en la zona de suelos, ¿no? De los últimos días. Así que, bastante mal comparado con Bitcoin, por supuesto. Si vamos a gráfico diario, está bien porque está en zona de máximos, pero es que mientras que Bitcoin estaba explotando de los 66.000 a los 71.000, subiendo, pues, un casi 10%, AVAX, pues, no subió casi nada. Está en la misma zona desde hace 15 días, ¿no? O sea que AVAX en el medio plazo está en zona de máximos, pero no ha despertado, no ha seguido subiendo con el comportamiento bueno de Bitcoin. Así que tiene que espabilar ya de ya. Y bueno, a ver, este tipo de formaciones sí que me suelen gustar. Este testeo a estas zonas, mientras que los mínimos son crecientes, me suelen gustar porque suelen romper hacia arriba. En el caso de BNB vemos algo parecido, ¿vale? Tendencia alcista, un gráfico diario de medio plazo, estabilización, tampoco ha bajado mucho, me gusta. Tiene pinta de que cuando rompa todo hacia arriba, BNB se va a comportar bastante bien. Y si siguen atacando a exchange como KuCoin o como otro tipo de tal, pues Binance se va a beneficiar porque va a coger más de esa gente preocupada que se va a un exchange más grande y en teoría, en teoría, más seguro. En el caso de DOT, un poco peor que BNB. Está un poco como Cardano, ¿no? Digamos, en esta zona clave donde se ha roto la figura de Tazaconasa. Sé que soy un loco y un pesado con este tipo de figuras, pero es que es verdad. Así que de momento, para mí son periodos de acumulación porque de momento no hemos roto hacia arriba. Y pienso que cuando Bitcoin rompa hacia arriba, ya sea que DOT vuelva a esta zona donde siempre rebota o no vuelve, serán oportunidades de comprar o bien ahora porque cuando Bitcoin rompa sus máximos, DOT romperá los suyos que desde aquí, pues es, desde estos puntos, subir un 26% y todo lo que le queda hasta máximos históricos, que yo no digo que vaya a subir a máximos históricos, pero la zona de 23% estoy seguro que en un próximo bullrun la va a tocar porque sería multiplicarse por 3 y eso no es casi nada para monedas como DOT. En el caso de Ethereum, se estabiliza después de subir. Esta, por ejemplo, sí que se comportó bien en los días anteriores cuando Bitcoin subió bastante, pero está bastante por debajo de su máximo de 4100, está en 3500, mientras que Bitcoin está en 70.000 y su máximo son 73.000 y tocó y se fue hacia abajo. Es decir, Ethereum estaba muy castigada con velas de menos un 10% bastante malas que esto en Bitcoin no pasó en su día y para mí hay oportunidades mejores que Ethereum, pero bueno, quien quiera invertir en Ethereum, pues bajo su cuenta y su riesgo y no es consejo de inversión, por supuesto. En el caso de Link, parece que recuperamos esta línea que habíamos perdido, espero que sea así y si es así, tendremos buenas noticias ya que ha recuperado también la zona de mínimos que antes eran máximos como estáis viendo y para mí las cotas de 28 son clave en el corto plazo cuando todo se vaya hacia arriba otra vez. Como vemos, Matic, pues está en una zona también de reacumulación, parece que rompe ciertas estructuras bajistas al igual que lo hacía Bitcoin y está por encima del nivel clave, que eso es lo que tenemos que ver en las criptos, que estén por encima y no por debajo de estos puntos, sino por encima de los máximos anteriores, como estamos viendo, que es lo que importa para que el price action siga siendo de máximos crecientes. Solana, pues está estabilizándose, la verdad que comportamiento un poco raro, no es el habitual en lo que hemos visto en las anteriores criptomonedas y bueno, en zona de máximos que es lo que importa y está bastante bien. En gráfico de una hora sí que vemos esta línea de tendencia que teníamos dibujada que le queda muy cerca, ¿no? Pero bueno, esta vela la verdad que parece que ha limpiado estos puntos y deberíamos continuar. Esto se parece a cuando vimos antes a Atom que estaba rompiendo una figura de techo. Bueno, pues Solana tiene que meterse por aquí, pero esto lo va a decidir Bitcoin en el corto plazo. Si Bitcoin recupera la zona de ayer 71.000, perfecto. Si no, seguramente seguiremos bajando hasta apoyarnos en el suelo de esta línea de tendencia, en los niveles de 179 o por ahí más o menos, ¿vale? Así que o se da la vuelta ya o tendremos problemas en el corto plazo. En cuanto a Tron, para mí también oportunidades de acumular. Creo que llevamos este canal mucho tiempo, lo ha tocado el suelo otra vez este canal el día 20 de marzo y para mí pues va a seguir otra vez con sus ciclos de vamos al techo, vamos al suelo, vamos al techo, a la zona de 0.15, por ahí que sería subir un 30%, está bastante bien. Yo lo veo bastante claro en el caso de Tron. Y en el caso de XRP, parada, pues ya lleva 50 días por aquí en estos puntos y para mí sí, oportunidades de acumulación para quien esté interesado en esta moneda. Evidentemente justo va a tocar el halving y se acaba esta cuña. Yo creo que Bitcoin va a subir, va a reventar hacia arriba y XRP le va a seguir subiendo y superando esta cuña hacia arriba. ¿Vale? Ya sé que es un poco tirarme un triple porque XRP se ha comportado bastante mal en estos puntos las últimas veces y las veces que ha reventado hacia arriba después ha corregido hacia abajo pero yo creo que al final no va a ser algo divergente Bitcoin subiendo y XRP bajando. Creo que van a ir de la manita. ¿Vale? Como digo, todo depende de lo que haga Bitcoin en el corto plazo. ¿Esta vela ha sido buena? ¿La de la última hora que hemos analizado? Sí. Pero como digo, no podemos obviar la liquidez que deja hasta los 67.000 o al menos la importante hasta los 67.600 o 68.000 dólares. Si te ha gustado este vídeo por favor dale un like, no te cuesta nada, suscríbete a ver si llegamos de nuevo hoy porque ayer llegamos a los 1.500 likes y nos vemos por la tarde en un directito a la 7 y media como todos los miércoles. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos.